Por la magia de unos ojos negros Por la ternura de unos labios rojos yo me pierdo Y aunque a veces me han dejado lastimado el corazón Por el amor de una mujer daría todo Porque ya más de una vez lo comprobé El privilegio de adorarlas es un dulce vicio Y aunque he tocado fondo del abismo por un mal cariño Por el amor de una mujer daría todo Vale la pena llorar y volver a apostar a ganar Por el amor de una mujer Sería capaz de darlo todo sin medida Podría perderme entre sus brazos Agotar dar hasta mi vida Que no daría por el placer de amar a una mujer Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Ojos cerrados aunque vaya hacia un abismo Podría perder hasta el orgullo Por ser feliz unos segundos Que no daría por el placer De amar a una mujer De amar a una mujer El privilegio de adorarlas es un dulce vicio Y aunque he tocado fondo del abismo por un mal cariño Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Sería capaz de dar todo sin medida Podría perderme entre sus brazos Agotar dar hasta mi vida Que no daría por el placer De amar a una mujer Por el amor de una mujer Ojos cerrados aunque vaya hacia un abismo Podría perder hasta el orgullo Por ser feliz unos segundos Que no daría por el placer De amar a una mujer A una mujer De amar a una mujer